Buenas tardes, mi nombre es María Cordero Urcullo, yo soy navegadora del proyecto de navegación de pacientes desde el año 2017. He venido trabajando desde entonces en el Hospital San Juan de Dios, pertenezco a la Fundación Elige Vivir que dirige Anita Fuentes. A través de este medio yo quisiera hacer un llamado a las autoridades que corresponda para que incentivemos el volver a echar a andar el proyecto de navegación de pacientes. Nosotros hemos tenido una experiencia sumamente enriquecedora como navegadoras, el acompañamiento que se le da a las pacientes realmente lo sentimos que es muy importante. Servimos de guías y de acompañamiento en su proceso en pacientes con patología de mama, principalmente con diagnósticos positivos. Desde el punto de vista de las navegadoras, pues es una forma de acompañar a esas pacientes y de enriquecer, por lo menos en lo que es mi caso y el caso de mis compañeras, nos vemos muy beneficiadas por el simple proceso de acompañar a otra persona que sufre. Como lo indiqué en otra oportunidad, el proyecto es un ganar-ganar para todas las partes, porque en realidad para el sistema de salud es una garantía de que sus pacientes que están en un proceso de curación van a tener una compañía, van a tener una compañía, una guía y van a sentir el hospital, el servicio de salud muchísimo más cercano. En el caso de la paciente, pues se va a sentir acompañada, guiada, de cierta forma siente el servicio de salud más cercano a ella. Y desde el punto de vista de las navegadoras, como suele suceder en el trabajo voluntariado, pues es más lo que uno recibe que lo que uno da. O sea, el hecho de darse a una actividad voluntariado, en darse a la persona que está en una situación de vulnerabilidad, pues llena nuestras vidas de forma, o sea, de una forma que es invaluable. Entonces yo creo que por todo lado que se le mire, el proyecto es necesario, es bueno y vale la pena echarse al hombro la responsabilidad de decir, es un proyecto que tiene que funcionar, ojalá funcionara para todas las patologías de cáncer, para todos los tipos de cáncer, ojalá hubiéramos muchas voluntarias, ojalá el sistema de salud se sintiera cercano, sobre todo para que al final de cuentas, pues logremos mucho más pacientes curadas, y no solo eso, sino acompañadas en su proceso de más vulnerabilidad en su vida. Entonces si esto es para solicitarles que si está en sus manos, hacer funcionar el proyecto, que así sea, que desde el punto de vista de las navegadoras, hace falta, hace falta darnos a los demás. Yo creo que en una sociedad justa y solidaria, es necesario que las personas nos demos a los demás, y eso enriquece cualquier tipo de escenario social, y pues en ese sentido es que va, pues mi petición, y también mi ofrecimiento de ayuda, para emprender cualquier gestión que sea necesaria, para que el proyecto de navegación de pacientes, continúe, no solo en el San Juan de Dios, sino en todos los hospitales, y más bien pensando en hacerlo grande, en hacerlo, en fortalecerlo, en hacerlo robusto. Muchas gracias. Gracias.